Como dice mi hermano, las canciones son la voz del pueblo y nosotros estamos para interpretar esas voces. Una vez más, los muchachos de voz de mando se pronunciaron ante la política migratoria de la administración Trump. Todas estas cuestiones nos dañan a todos porque todos tenemos familiares que de repente no tienen el estatus migratorio o conocidos, gente que apreciamos. Aunque muchas de las personas no están en este país legalmente, los que sí estamos y podemos ir a ejercer el voto, hacer algo, participar para hacer valer estas situaciones a favor de nuestra comunidad, hay que hacerlo, hay que unirnos. Hay que denunciar los abusos, protestar los abusos de las autoridades también porque al final de cuentas el gobierno está para servir a su pueblo. E hicieron un llamado a la unidad y a la solidaridad. Si hay marchas hay que hacerse presentes, darse a notar de que somos importantes, de que somos muchos y que los números en verdad cuentan en esta situación. Nosotros como hispanos las familias son el núcleo de todo, la familia es importantísima para nosotros culturalmente. Entonces lo que se puede hacer es asesorarse de la manera que se pueda, buscar ayuda, no dejarse a ustedes los medios. Han ayudado mucho a que estas cosas no pasen desapercibidas. Para que sepa de qué estamos hechos, señor presidente, a mí mándeme al frente. A la pregunta de que si creen que el presidente ha escuchado su canción bandera, soldado americano, respondieron. No, mira, no hay que descartarlo de que la haya escuchado, ¿no? Porque él está muy metido en las redes sociales y nosotros también, ¿no? Entonces, oraya a lo mejor ya se le hicieron llegar, ¿no? Ya está la traducción hecha. Si no se la han hecho llegar, pues se la podemos hacer llegar nosotros, ¿verdad? Dime dónde estás que yo te quiero ver, yeah. Si tu novio te deja sola. Con canciones como...